que lidera un taller de arte pensado para los más chiquitos, es el taller de arte Los Piojos. Hola Claudio, ¿cómo estás? Un placer enorme recibirte. Gracias por la invitación. Sí, como dijiste, tengo a cargo un taller de arte Piojos, se llama Piojos Taller de Arte, que es bastante particular porque trabaja con artistas invitados, no sé si ustedes lo sabían. Sí, pero lo sabíamos, pero queremos que lo cuentes vos porque es muy interesante. Sí, es bastante particular, hace 10 años que trabajamos con un sistema referencial que se llama Artista Invitado, que lo que propone es el juego de que el artista un poco se vuelva un niño, como cuando era chico y dibujaba, pintaba sin prejuicios, y que el chico se ponga en el papel del artista, con lo cual incluso hasta visitamos el atelier del artista. Qué bueno. Vos nos has acompañado en algunas veces. Y bueno, en ese encuentro entre artistas y niños se produce esta magia especial que ocurre en Piojos. Y bueno, ¿quiénes pueden asistir a Piojos? ¿Entre qué edades son los niños que van? Mirá, generalmente está pensado para chicos de edad escolar, entre 6 a 12 años, divididos en grupos por edades. Cada chico trabaja un poco a su nivel, pero en general somos bastante libres, por ahí los chicos se mezclan. Es decir, si nosotros proponemos que un niño se mezcle con un gran artista, es como que estamos todos en la misma. Tal cual. Mirá, cómo se entusiasman, ¿no? Estamos viendo las imágenes. ¿Vos pensarías que los niños van tívidos a los ateliers? No. Sí, 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 sí. Van con todo. Sí, ahí estábamos con Pepe Descaco. Claro, eso contanos, creo que qué artistas han participado, que han pasado por poder. Me voy a olvidar. No puedo nombrar a todos porque son más de 50. Pero bueno, ahí está Ángel Gil. Ahí justo salieron dos que son muy especiales porque ya no están con nosotros. Son dos maestros del arte. Ahí está Ali Iglesias, es un amigo. Y bueno, tuvimos justamente esa suerte de poder estar con Alberto Tormann, que ya no está entre nosotros, con el maestro Ángel Gil, con Pepe Descaco, que son tres. Incluso Ángel Gil, su última, digamos, aparición fue con Piojos en la nave cultural. Entonces, también es una forma de acercar a las familias a un ámbito tal vez que no conocían. Había muchas familias que no eran consumidoras de arte y con eso también hemos logrado acercar a muchas familias. Detrás de cada niño hay mucha gente, ¿no? Claro. A conocer artistas, a visitar ateliers, a consumir arte. Entonces, eso también está bueno y bueno, y eso también nos ha dado muchas satisfacciones, muchos logros. Totalmente, y estimular la creatividad de los chicos, ¿no? Que muchos por ahí se olvidan, bueno, lo mando a fútbol, lo mando, pero la creatividad de los niños es sumamente fundamental. Están en tiempo de absorber, de aprender un montón de cosas. ¿Lo ves en el taller? Sí, lo veo mucho. Yo siempre, bueno, por ahí los padres me preguntan cuando van a llevar al niño al taller si, por ejemplo, me preguntan si va a aprender a dibujar. Y yo les digo que en realidad no es importante que aprenda a dibujar bien. Es importante que aprenda a expresarse, digamos. Vamos a utilizar su creatividad. Y bueno, yo les doy herramientas plásticas, pero un profesor de teatro les dará otras herramientas y así, en realidad. Yo creo que lo importante en ese act es incentivar la creatividad, darle los estímulos adecuados y que encuentren un ambiente propicio para que se puedan expresar, ¿no? Está buenísimo. Y al final, a fin de año, hacen una muestra, ¿verdad? Donde presentan los trabajos los chicos. A fin de año, sí, bueno, estamos hablando ya todo en pretérito porque ha cambiado todo. Ojalá vuelva, ojalá vuelva. Pero sí, sí, hacemos en Piojarte todos los años en AVE Cultural. Obviamente este año fue imposible hacerla. Claro. La pandemia nos encontró con Fernando Jerep, creo que era el artista invitado. Entonces, bueno, a partir de la pandemia seguí dando clases de forma online. ¿Cómo hicieron? Difícil. A través de eso, un re difícil, re difícil. La verdad que yo pensé que no iba a poder, pero fue un poco una propuesta de los padres. Y, bueno, estábamos entusiasmados, estábamos en la mitad de un artista invitado, dijimos, démosle para adelante. Bueno, yo agradezco porque participaron cinco artistas invitados que mandaron videos, notas. Bueno, la verdad que estuvo bueno. Estuvo Melissa Millán, estuvo Graciela Amadío, bueno. Bueno, varios artistas que se perdió el proyecto, pero bueno, obviamente llegó un límite en que ya nos cansamos del online. Es una actividad que uno necesita. Estar ahí, exacto, sentirse, al picarse. Y ahora justamente vamos a empezar el sábado 3. Empezamos una sala nueva, estamos a confirmar, pero sí, ya arrancamos de nuevo con clases presenciales, con todos los recaudos y los cuidados siguiendo el protocolo para talleres artísticos. Así que estamos felices. La verdad que es una noticia así calentita porque ayer me confirmaron y, bueno, gracias a Dios vamos a volver a encontrarla. ¿Y va a ser con modalidad también de artistas invitados? Va a ser con modalidad de artistas invitados. En realidad ese es el sello de Piojos. Es lo que nos ha valido, bueno, premios, viste, el año pasado estuvimos ternados en arte ahí en los premios raíces y una serie de premios. Porque la verdad que es como que es el único taller que propone ese juego y que nos ha salido muy bien. A los chicos les encanta y a los artistas más todavía. ¿Y quién va a ser esta primera persona que va a estar en esta edición? No, todavía no está confirmado, pero siempre es una sorpresita ahí que la lanzamos por las redes. Buenísimo. Así que al que le interese se puede fijar ahí en Piojos Taller de Arte. Mirá, ahí tenés el Instagram en pantalla porque es una actividad muy bonita para los chicos. Mirá, arroba piojos, guión bajo tallar, guión bajo de arte. Galería lo que tenés ahí. Pero para quienes quieran contactarlo, a Claudio está buenísimo que lo hagan, que aprovechen para llevar a los más peques. Porque por ahí subimos tutoriales, por ahí está bueno que el grande, yo lo digo como papá también y que lo viví, se meta un poquito en el mundo de los niños, en lo que a los niños les hace bien. Piojos es un taller súper familiar. Nosotros cuando vamos al atelier de un artista... Puede venir la familia, claro. Sí, queda gente en la vereda. Sí, participan todos. Me imagino que los padres también se enganchan mucho, claro. Lo hacemos incluso a veces en bodegas, buscamos lugares grandes porque cada chico lleva un montón de gente y está buenísimo que la gente también conozca a los artistas, ¿no es cierto? Está muy bueno. Me parece muy importante, sobre todo con estos maestros que ya no están, que mucha gente ni sabía que eran grandes maestros de la pintura y los conocieron ahí. Sí, grandes expertos que están ahí a la par de los niños trabajando y es muy rica la experiencia para ellos. Totalmente, una gran oportunidad para conocer un poquito más de la cultura mendocina y también para acercar a los más chiquitos al arte. Claudio, te agradecemos muchísimo esta visita. Gracias por venir.